Phycron o cromo al fuego, así se le denomina a esta maravillosa técnica que con un soplete de gas butano debe flamear la superficie para que haga reacción química y aparezca el efecto espejo. A esta se le denomina Pencron, como su nombre le indica es una pintura que se aplica sobre superficies lisas, secas y brillantes hasta lograr un 95% espejo sobre cualquier superficie. Una de las más conocidas también es el hidrocromo o cromo al agua, como su nombre le indica se utiliza agua desmineralizada o deionizada para realizar su metalización sobre cualquier tipo de superficie rígida, así que puedes lograr efectos de hasta un nivel del 100%, impresionante, así que deberías darnos like. A esta se le denomina Instacron, cromo instantáneo sobre cualquier tipo de superficie pero no barnizable.